Los jueces que integran el primer tribunal colegiado del distrito judicial de Santiago dieron inicio al juicio de fondo en contra de un agente de la Policía Nacional acusado de matar a un niño en febrero de 2023 durante el segundo desfile del Carnaval de la Ciudad Corazón durante la audiencia el Ministerio Público y los abogados de la víctima presentaron las pruebas documentales y periciales del caso el cabo de la institución del orden Alejandro Castro Cruz de 30 años de edad es acusado por la muerte a causa de dos heridas de bala de Donal y Joel Martínez El director del Sistema Nacional de Transporte Escolar Onésimo González reiteró que para el 31 de octubre de este año se darán cobertura a un 80% del territorio nacional y la meta está establecido a llevarlo a todo el país Durante un almuerzo González dijo que recientemente realizó una licitación para adquirir 500 autobuses para completar una flotilla de 1.840 vehículos con los que extenderán el sistema de transporte a todas las regiones del país estableció además que el 53.5% de los autobuses fueron suplidos por empresas privadas mientras que el resto fue a través del Ministerio de Educación El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a una mujer que herió a su hija de 9 años al cortarle parte del cuero cabelludo con un cuchillo El nombre de la imputada se omite para proteger la integridad de la víctima De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público tras no realizar correctamente la tarea encomendada tras ser enviada al colmado la madre reaccionó violentamente propinándole varios golpes a la pequeña La Dirección de Investigación Criminales de la Policía Nacional recopiló 29 elementos de evidencia en contra del cuerpo de la niña Eliana Frías García dentro de su residencia en el sector Jainamosa en Santo Domingo Este la niña de 6 años de edad que fue decapitada supuestamente por su madre Ana Josefa García Cuello Entre las evidencias, las autoridades hallaron varios medicamentos utilizados para dormir aliviar ataques de pánico, analgésicos, entre otros Según el documento, los peritos se encontraron encima del gavetero de la habitación principales frascos de melatonin, diocán 0.5, night sleep, dicloplex forte, aspirin 81mg y sedatox-f Además, en la escena del crimen había una toalla blanca con manchas de color pardo rojizo una pequeña cartera rosada aparentemente propiedad de la niña el cuchillo que se presume fue el arma homicida un peine lleno de sangre y una sábana de flores también manchada de rojo Y la Fundación Dar es un Acto de Amor realizó una significativa donación de más de 100 kits escolares a niños de escasos recursos en el municipio de Santo Domingo Este La entrega se llevó a cabo en la iglesia Mi Pequeño Rebaño reuniendo a niños de los sectores La Esperanza, Cancino Adentro, La Cañada y La 23 en un emotivo acto de solidaridad La estratega de comunicación Ana Inoa destacó la importancia de apoyar la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país Aportar a la educación es aportar al futuro de nuestra nación Por eso desde más de 8 años nuestra fundación ha estado comprometida en brindar su granito de arena para mejorar las condiciones educativas de los niños más necesitados del país ¡Adiós, Un Acto de Amor! Y finalmente el Consejo Nacional de Drogas en colaboración con el Ministerio de Educación implementará un plan piloto para lanzar una campaña integral de prevención del uso de vaporizadores dirigida a los adolescentes que cursan el nivel secundario en el sistema educativo dominicano Según informó la entidad, la campaña nace en respuesta al preocupante aumento del uso de los dispositivos entre los estudiantes y la juventud en general así como los daños a la salud asociados a su uso Dijo además que esa situación ha sido advertida por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales y nacionales El Ministerio de Salud Pública ya ha alertado sobre sus riesgos La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el presidente del CND Jaime Marte Martínez como parte de una estrategia integral dirigida a evitar el consumo de sustancias dañinas para la salud